El amor a la soledad, es un paso que no hay El sol en el abrigo, oscuro es el mismo, no es mi vida Pero en cuarenta es que alian, el castigo es para nosotros El fuego es un abrazo de nuestra pasión El sol en el abrigo, oscuro es, pero no es mi vida El amor a la soledad, es un點 que descubro El niño se opone el abrigo, y saco de lo mismo Que yo te la esperaba Pero para mí Yo te la esperaba Yo te la esperaba Me confetela Dios Abriré los sueños Te la esperaba Yo 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 te la esperaba Y no me voy a dar Yo no me voy a dar Y no me voy a dar Y no me voy a dar Eso es el adiós Eso es el adiós Eso es el adiós Eso es el adiós Eso es el adiós